buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de iRacing en esta ocasión vamos a disputar una carrera con el Mazda MX-5 es una carrera un poco de transición porque necesito necesito subir de licencia y esta es la categoría más interesante para hacerlo necesito subir de licencia para poder usar los gt3 tanto el RUF como el BMW y bueno pues es una carrera muy interesante lo bueno que tiene este coche es que aunque parezca inferior no lo es en cuanto a la diversión que te puede que te puede dar y nada estamos aquí en la parrilla de salida esperando que se carguen todos los coches y ahora vais a ver un error que no me ha pasado nunca pero bueno esto como dicen no es como empieza sino como acaba ahí está viviendo el semáforo que yo creía que no que no estaba yo no lo veo y cuando me doy cuenta de cuando me doy cuenta se pone en verde y yo no estoy ni siquiera preparado es un error no no lo vi no no he visto el semáforo en rojo la verdad no me he preparado y no eso me va a costar en principio el puesto que he perdido y este que lo voy a dejar pasar porque no quiero historias bueno salida limpia entre comillas salida limpia ya que no no ha habido ningún problema por delante y el que tengo por detrás lo tengo ahora mismo suficiente a suficiente distancia como para que no me dé muchos problemas aunque aquí se me acerca pero pero no no creo que me dé problemas bueno vamos a ver si soy más rápido que este aunque no tengo ganas de meterle el coche por ahora bueno primera vuelta primera vuelta sin incidentes y ahora toca relajarse y pensar en que hay que hacerlo 15 veces así por lo menos así que nada vamos detrás de este de azul creo 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 la impresión que me da aunque es muy pronto para saber lo que voy más rápido que él pero bueno vamos a ir poco a poco ah ah Uy, ahí hay uno que se ha salido, se ha salido, vamos a ver, vamos a ver, vale, lo adelanto, vale, lo he adelantado, bien, bien, bueno, pues vamos, un puesto menos. Uy, aquí frena mucho este, frena mucho este tío ahí, no hay que frenar tanto, hombre, pierdes mucho tiempo, pierdes mucho tiempo y el de detrás me va a pillar por su culpa, joder. Dios, bueno, ¿lo dejo o no lo dejo? ¿O qué hago? Venga, pasa y a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa. En teoría este tío va más rápido porque estaba delante, se ha salido, así que vamos a dejarlo, vamos a intentar seguir detrás de él. Uno salido, uno a la derecha que veremos a ver si no nos da, vale, bien, 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 bien. Es tan difícil esa curva que parece que no, pero es tan difícil. La gente se sale ahí siempre, siempre. Es muy difícil, tienes que frenar en una curva con apoyo, casi, casi al salir, al salir de la otra curva, es muy difícil. Bueno, pues nada, vamos, séptimos, séptimos, no, sextos, sextos, vamos. Aquí freno yo bastante mejor que estos dos que llevo delante. El de azul va un poquito, me da la impresión por encima de su ritmo, de sus posibilidades y bueno, lleva ya varios fallos acumulados. Pero bueno, vamos a ver, esto no es solamente que el de adelante lleve menos ritmo, sino que hay que pasarlo, pasarlo limpiamente y sobre todo que no le dé el coraje suficiente como para que luego te meta el coche y te haga, y te haga, y te haga, y te haga un estropicio ahí. Bueno, uy, 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 el de rojo, uy, el de rojo, cómo le ha metido el coche. Madre mía. El de azul, ¡ostras! La que se podía haber liado ahí. La que se podía haber liado aquí. Madre mía. ¡Buf! La que se podía haber liado aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El de azul, el de azul, el de azul, madre mía, madre mía. Si es que va súper, y va súper, súper forzado, se le nota, se nota. Yo supongo que cuando yo mismo voy hoy también por encima, que a veces lo voy, se te nota, se te debe de notar. El que va de atrás tú ya lo nota, vamos. Y va súper forzado. Bueno, pues nada, uno menos. CREATED ¡Gracias! Bueno, vamos, quintos en la vuelta número 6 y yo creo, creo que podría ir un poco más rápido que este que llevo delante, pero... ¿Quién le mete el coche? ... Va nerviosete, ¡va nerviosete! Voy a ver si aprovecho Esta presión Para que se equivoque En efecto Míralo, míralo, míralo ahí ¡Hala! ¡Otro menos! ¡Vamos! ¡Cuartos! ¡Uf! ¡Madre mía! Sí que está interesante La carrera, ¿eh? Sí que está interesante Y empezamos Como el puñetero culo ¡Uf! ¡Ostras! Empezamos mal, ¿eh? Empezamos muy mal con ese semáforo Que se apagó y no lo vi Pero bueno, vamos cuartos Pero esto no está acabado, ¿eh? Esto hay que acabarlo Y aún falta la mitad Si os fijáis Estoy puliendo cada vez más El tema del simulador En el sentido de No lo notáis Pero ahora voy a más frames por segundo He optimizado Los gráficos Para que vaya más fluido También he alejado La cámara De manera que ahora Se ve más coche Dentro de esta cámara Se ve Antes el volante Estaba muy cerca En fin Estoy dándole ahí Unos retoquillos Para que Para que tanto los vídeos Como la conducción Sea Sea más amena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No sé, no sé, si podré llegar. Y lo dicho, no es llegar sino adelantarlo. Gracias. Gracias. ¿Llego o no llego? ¿Llego o no llego? Pues depende, depende de él, de si falla como acaba de fallar. Ay, madre mía, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo adelanto, lo adelanto. Se deja adelantar. Y vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 estado a la par con uno que había salido de boxes y este pues no tiene otra cosa que hacer que pelearse nada más y nada menos con el que va segundo es lo que pasa a veces cuando cuando la gente no sé qué es que en qué piensan sales de boxes porque porque seguramente el segundo te habrá doblado y te pones a pelear con el segundo es que es increíble total ha acabado ha acabado como como se esperaba fuera de carrera o por lo menos fuera de pista y ah 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 ¡Gracias! Bueno, pues, última curva Última curva para acabar la carrera Me he dormido un poquito He intentado asegurar y fijaros Cómo voy a tener que taparle Al tercero que viene justo ahí Y, bueno, la culpa ha sido mía No creo que... No, no, ya no Vale, bien, terceros Terceros, hemos acabado en el podio Madre mía Me he dormido un poquito al final Porque he querido asegurar, he querido no cometer fallos Pero eso ha propiciado Que el cuarto Se me acerque demasiado Bueno, pues, nada Esto ha sido la carrera Una carrera interesante De principio a fin Espero que os haya gustado A mí me ha venido muy bien este resultado Tanto para Para Mostraros un vídeo Muy interesante como para A aumentar El I-Rating Que lo tengo Casi, casi para ascender de categoría Bueno, nos vemos en el próximo vídeo de I-Racing Hasta pronto